Yo soy un tipo que me gusta que la vida me sorprenda en cada cosa y de verdad que llego acá, por supuesto, sé la presión que tengo por ser el más nominado y que hay muchos amigos de la industria, colegas y gente de los medios como vos que hay mucho cariño que se generó con el paso del tiempo y que desean que uno lo gane. Pero en realidad, que sea lo que tenga que ser, hay mucho talento, está hermoso que una vez por año nos juntemos todos los músicos de Argentina con el público también a celebrar la música, me parece eso muy valorable y lo que destaco y bueno, veremos lo que pasa esta noche. Yo feliz, ya estar acá es una alegría.